Victoria contundente del Albacete Balompié en Lugo por 0-3 en un partido en el que los manchegos una vez más se hicieron gala de su eficacia. El 0-1 llegó en el minuto 18 con un gol en propia puerta de Gerard Valentín. Eugenie botó una falta que Juan Carlos despejó como pudo, Zozulia peleó por el rechace y en su intento de despejar el balón Gerard acabó introduciendo la pelota en su portería. Respondió poco después el equipo de Alberto Montiagudo por medio de Manu Barreiro que a punto estuvo de rematar en el segundo palo un centro de Mulliz. Tomeu sacó la pelota a córner. Tras la vuelta de vestuarios Manu Barreiro tuvo otra buena ocasión en esta jugada en la que terminó enviando el balón demasiado alto. Aleix Febas estrenaba como goleador del Albacete Balompié gracias a este bonito tanto que supuso el 0-2 en el marcador. Gran acción por la izquierda, peina la frontal del área y el balón acaba dentro de la portería lucense. Quien también se estrenó marcando con la camiseta blanca fue Álvaro Tejero en el minuto 82 de partido. El defensa dejó finiquitado el encuentro con otro golazo con un disparo raso desde la frontal. Con este resultado el Albacete Balompié continúa tercero con 56 puntos a 2 del Granada que es segundo y a 4 del líder Osasuna.